Bendito el Señor, alabado sea. 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 Soy la luz, la luz del mundo, gloria a Jesús. Soy la luz, la luz del mundo, gloria a Jesús. Gloria, aleluya, gloria a Jesús. Gloria, aleluya, gloria a Jesús. Voy buscando a mis cobertas, gloria a Jesús. Voy buscando a mis cobertas, gloria a Jesús. Gloria, aleluya, 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 gloria a Jesús. 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 Gloria a Jesús.